Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com. Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com. En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Priotoy y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox. Como ha dicho Neta, el primer enlace en la descripción, ahí tenéis nuestra página web donde encontraréis todos los contenidos, todas las imágenes, todas las fuentes, todo en especial para estar las 24 horas informado del mundo de los videojuegos. Y atentos todos porque ahora, bueno ya sabéis, vamos a hacer los vídeos mucho más directos, no va a haber ningún corte ni nada por el estilo. Vamos a hablar lo primero de los juegos Games with Gold para junio de 2021. Los estaréis viendo en pantalla. Esto se anunció en el día de ayer, pero no lo dije en el vídeo de ayer hablando de Xbox, del universo Xbox, así que lo comentamos por encima. Microsoft ha anunciado su línea de juegos gratuitos para los escritores de Games with Gold. La gente dice que son un poco decepcionantes, la verdad, y es que creo que sí, son un poco decepcionantes. Bueno, como veis podéis encontrar los juegos de Kings Beard, Shadows, Awakening, Neo Geo Battle, Coliseum e Injustice God Among Us. Estos dos últimos juegos, pues por supuesto, The King's Beard estarán disponibles durante todo el mes, Shadows Awakening del 16 de junio al 15 de julio y del 1 al 15 de junio Neo Geo Battle, Coliseum. Hay que decir que esos dos últimos juegos, pues son, se pueden jugar gracias a la retrocompatibilidad y tal. Ahí los tenéis, la verdad es que creo que sinceramente Microsoft tendría que, pues bueno, que o dejar de darlos o mejorarlos, sinceramente, pero es que con los juegos que están, donde están invirtiendo y se nota que están invirtiendo es en el Game Pass, ¿no? Es una pena, pero es así. Y ahora atentos todos porque el E3 2021, ya sabéis que la conferencia de Xbox y Bethesda ya tiene fecha y hora oficial y la verdad es que, pues bueno, se ha presentado con una imagen que estaréis viendo y esta imagen, ahora hablaremos de ella porque ha dado mucho que hablar en el día de hoy esta imagen porque, pues bueno, esto es importante saberlo. Bueno, lo primero vamos a hablar que Aaron Greenberg, director general de marketing, confirmó en el día de ayer lo que ya os filtré y todo esto, que la conferencia de Xbox y Bethesda será el domingo 13 de junio a las 7 de la tarde, hora española. Haremos directo y todo esto, así que no os preocupéis. Se explica que la conferencia de Xbox y Bethesda se centrará en juegos de Game Studios, juegos de Bethesda y juegos de equipos de terceros de todo el mundo, que el espectáculo durará 90 minutos completos y se describe como un evento lleno de acción. Más concretamente, la conferencia de Xbox y Bethesda en el E3 2021 dará espacio a los juegos que llegarán a finales de año, pero también a las novedades para el Game Pass, teniendo en cuenta que estamos hablando de un E3, es creíble que se anuncie en juegos de primer nivel, o al menos eso esperamos, ¿no? Pero bueno, y se anunció con una imagen que estáis viendo en pantalla, ¿no? Pues bueno, esta imagen es la pista definitiva de que Starfield estará en el E3 2021. Y es que, pues bueno, además de desvelar esta imagen, la hora y algunos detalles sobre lo que nos espera durante el evento, pues publicó este artwork dedicado en el que podemos ver al jefe maestro de Halo, un detalle muy importante, si os fijáis en el planeta de abajo, ¿no? Nos permite saber que también estará Starfield, ¿no? Como podéis ver, el planeta está en el centro de la imagen, cuyo núcleo de forma muy simbólica es el logo de Xbox. Está compuesto en parte por una sección prácticamente idéntica, pero ligeramente girada del planeta que se puede ver en la imagen del logo de Starfield. De hecho, si miráis con muchísima atención, se verá que aunque con algunas diferencias de color y un efecto de luz adicional que confunde, esto lo han hecho para confundir, están los mismos ríos, los mismos lagos en el planeta. Obviamente es una referencia a Starfield por parte de Xbox. No indica necesariamente que vayamos a ver el juego de Bethesda de 2021, pero las referencias están claras y yo creo que, pues bueno, que sinceramente pues es un guiño muy 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 grande, ¿no? Sinceramente, yo creo que sí, yo creo que va a estar desde luego. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Desde luego. Y ahora atentos porque hablamos de Hellblade 2, que han compartido un nuevo vídeo de su fotorrealismo. Como bien sabéis, la secuela de esta aclamada aventura de acción de Ninja Theory se presentó en el pasado evento de los Game Awards 2019, donde se mostró por primera vez en un trailer ejecutado en tiempo real, que nos dejó a todos de piedra. Ese título será exclusivo de Xbox y nos dará una experiencia totalmente increíble. Sabemos que Hellblade 2 apostará por el fotorrealismo, sacando el máximo partido al nuevo motor Unreal Engine 5. Las expectativas son muy altas con este nuevo título de Ninja Theory, que podría no estar presente en la conferencia de Xbox en el E3 2021. Según indicó el reputado periodista Jeff Group, dijo esto. Pero ahora, mientras esperamos nueva información, o nuevos gameplays, o incluso una fecha de lanzamiento exacta, después de ver hace un mes un nuevo diario de desarrollo protagonizada por Melina Jurgens, por sorpresa, Hellblade 2 comparte un nuevo vídeo de su fotorrealismo, donde nos ha mostrado vía Twitter cómo las nubes se forman y se disuelven naturalmente usando mapas de flujo. La nueva aventura de Hellblade será más ambiciosa que nunca, ya que, entre otras cosas, hará uso del Unreal Engine 4.5, dando el santo a Unreal Engine 5 conforme las herramientas estén disponibles y haciéndonos disfrutar de un título increíble. Sin duda, este clip nos muestra cómo las nubes se forman y se disuelven, y esto es sólo un aviso de lo que será Hellblade 2. Para hacernos una idea de, pues bueno, cuando salga el Unreal Engine 5, ya se presentó en compañía de una demo en tiempo real increíble, y ahora sólo queda ver cómo afectará este nuevo motor en el rendimiento de Hellblade 2 en series X y S. Así que tiene muy buena pinta y de verdad, qué pasada, de verdad, una pasada. Y ahora, atentos, hablamos de Game Pass, que según el analista de NPD, Matt Piscatela, Xbox Game Pass no canibaliza las ventas de los juegos, sino las aumenta, ¿no? Game Pass no sólo disminuiría las ventas de los juegos, sino que las aumentaría debido al efecto de red. Según lo que informa este analista de NPD, Matt Piscatela, Game Pass no baja las ventas de los juegos, sino que las hace crecer. Es el efecto networking. Las palabras de Piscatela no deben tomarse a la ligera porque parten de números precisos que son los que tiene NPD, la empresa de análisis que cuenta la tendencia del mercado americana cada mes. Dice así, aún no hay señales de que Game Pass baje las ventas de los juegos, pero muchas señales hay de que Game Pass aumenta las ventas gracias al efecto de red. El debate continúa. Desde luego que Game Pass es sostenible a estas alturas debería quedar bastante claro, ya que debería asegurarse que las ventas de los juegos no se vean penalizadas por la inclusión en el servicio de suscripción, lo que sí les ayuda. Así lo han confirmado ya varias desarrolladores independientes y queda por ver si esto siempre ocurrirá en el futuro. Por ahora el panorama es muy claro y se confirma mes tras mes con los datos proporcionados por NPD. A estas alturas aquellos que digan lo contrario simplemente están negando una realidad que está ahí, sin duda alguna y que está bastante clara, sinceramente que queréis que os diga. Gracias.